Ya tenemos a nuestro segundo invitado de la noche en el estudio, probablemente ustedes no lo ven aquí, sentadito, cerquita mío, porque está al lado de su instrumento. Él es un gran compositor, productor, arreglista, toca aproximadamente siete instrumentos. Él es conocido por allí como el salsero de la pasión y hay muchas canciones de él que me han puesto a bailar. A mí me enamora su música, tengo que decirlo. Con nosotros, directamente, llegando desde México, porque estuvo en una gira ya acompañado de nuestro Luis del Villar, está en el estudio Bani Costa. Señores, un aplauso. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido a la noche. Qué lindo que estás con nosotros. Qué presentación tan hermosa, Melissa, gracias. Gracias. Hace, conversaba con los muchachos cuando llegué, no sé cuántos años estuve aquí, tuve la oportunidad de compartir un programa tan hermoso, maravilloso. Y después, no sé si son cuatro o cinco años, estamos hoy aquí y me siento feliz de tantas noticias buenas. Me siento agradecido contigo, con Luis, con Simón y con toda Venezuela, porque las bendiciones no cesan. Además, noticias buenas que vamos a estar compartiendo con todos nuestros televidentes en breve, después de escucharte, tocar ese teclado y cantarnos algo lindo, ¿no? Vamos a cantar una canción que gusta mucho aquí en Venezuela, Seremos Amigos. Comienza así, dice. Sí, seremos amigos, Dios mío. La gente dirá, pero no es salsa. Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que siempre has querido. Cada parte de mi corazón ha sentido tu orgullo. No culpemos de nuevo al amor, es muy tarde se ha ido. Cuando se acabó la magia, Melisa, es un caso terrible. Es súper triste, es súper triste, porque cuando te dicen que todo se acabó y que solamente queda la amistad, eso es... Simón, Simón, cuando se acaba la magia y las ganas de amarse, ¿qué hay que hacer? La amistad. Separarse. Separarse, pero quedarte enemigos. No, quedar como amigos. Ya no lo dijo la doctora Mónica Fernández. Vimos, ella quedó, se acabó la magia y el amor entre ella y Enrique Guardi, y nos dijo, mira, hay que quedar como amigos. Ese es un ejemplo de conciliación para Venezuela. Pero también se puede amar a dos a la vez. ¿Amar a dos? Sí, yo creo. San Luis dice que no, que uno que amar a tres y amar a dos, uno sale como roto. Sí, pero ese tema salió después de amar a dos. Pero que dice Bani. Que dice Bani, ¿se puede amar a dos? Amar a dos mujeres a la vez. Nos pasa a todos una vez por mes. Amar a dos mujeres a la vez. No es cosa extraña. Amar a dos mujeres a la vez. Nos pasa a todos una vez por mes. Y me perdonan, pero... Amar a dos mujeres a la vez. No es cosa extraña. Yo no sé por qué. Bani, vente para acá, siéntate con nosotros un ratito para conversar y después te vas nuevamente al teclado. Porque yo creo que es bien, bien lindo escuchar a los artistas tocar en estudio. La semana pasada estuvimos Armando Martínez y también quedamos embelezados como contigo. Qué bueno, qué bueno. Yo me siento, como te decía hace un momento, yo considero que cuando la gente trabaja primero con disciplina y ese esmero y las ganas de lograr las cosas, llegas. O por lo menos vamos llegando donde queremos, ¿sabes? Y vas como disfrutando de ese camino. Yo recuerdo la primera vez que vine aquí a Sábado en la Noche estaba uno o dos temas por allí en Venezuela sonando y la gente me decía, oye, pero ya va. Yo nunca he visto un salsero un sábado en la noche. Sí, pero yo estuve allí. Y todos ustedes gozaron y la pasamos súper bien. Recuerdo que tuvimos un aniversario el sábado en la noche. Sí, también. Y yo creo que Venezuela se ha integrado. ¿Te acuerdas que en aquella oportunidad de echar un broma? Porque, pero Melisa, tú con salsa y tú sí, Eddie Santiago, Tito Roja y todos estos salseros. A mí me gusta la salsa. Yo no sé en qué momento murió la salsa erótica y nació el reggaetón, ¿verdad? Estaba muerta. Sí, es que yo me acuerdo que en la época más o menos de los 90, yo lo único que escuchaba era salsa erótica, te voy a decir. Eso eran discos vuelta y vuelta y vuelta. Y bueno, ahora está Bani Costa, que es la salsa de la pasión, no es salsa erótica. Bani, me llama muchísimo la atención que todos tus temas son compuestos por ti, son experiencias personales. Sí, sí. Y yo creo que eso vale la pena comentarlo con todos nuestros televidentes porque es duro, por ejemplo, amar a dos mujeres a la vez. ¿No? Te voy a decir la verdad. Se ve que es bien picarón. Yo voy a decir la verdad. Sobre todo por esto, Melisa, por la economía, por los pañales, por todo. ¿Sabes que yo tengo un amigo? Doblemos de eso, por favor. ¿Sabes que yo tengo un amigo, Luis, que trabaja aquí en el canal, por cierto, que me dice, no, ya yo no puedo tener dos mujeres, pero ¿cómo la llevo por un hotel? Ya se me hace imposible, a menos que pague ella. Y es verdad, es verdad, es cierto. No voy a lanzarlo a los leones, no voy a decir quién es. Pero sí tiene mucho de biografía, mucho de... Sí, te cuento, Simón. En una oportunidad me daba como un poquito de... O sea, me daba ese corte, tú sabes, oye, decir que el disco es mi vida. O sea, son letras muy crudas, pues. Pero yo después como que lo asumí, al ver que tanta gente se sumó, ¿sabes? Todo el mundo se identificaba de una u otra forma con cada letra. Ya, pues, yo estuve dos años y medio involucrado en una relación paralela. ¡Guau! ¿Qué? Sí, sí, sí. Claro, eso fue hace mucho tiempo ya. Y lo dice aquí como una bomba, lo tira así como una bombita. No, 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 pero eso fue ya. Yo soy un hombre que me porto bien, ya no ando, ¿sabes? Trato de hacer las cosas que no me perjudiquen y no me compliquen tanto el tiempo. Porque más que económico y todo, o sea, ¿cómo haces tú para tener dos personas a la vez? No, ya me está quitando mucho tiempo de trabajo. Sí, 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 y ahorita no, 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 ya ahorita soy fiel a mi relación, soy, me siento tranquilo y feliz, pues. Yo creo que esas son etapas que se van quemando, pero eso sí, yo no sé, Simón, Luis, acá Melisa, porque todo el mundo, Venezuela, en México, en Colombia, eso de Amara 2, ¡pum! Eso fue una locura. Vale, acabas de nombrar México y recientemente estuviste en una gira, además una gira que tengo entendido que te llevaron a medios de comunicación, periódicos, revistas, canales de televisión, y me imagino que visitaste los tradicionales palenques. ¿Cómo fue esa experiencia? Es decir, ¿cómo te trataron? Bueno, te digo la verdad, hace aproximadamente tres años, tres años y medio, estoy haciendo diligencias en México, ¿ok? Tratando de entrar, esto es un país bastante fuerte, es un mercado muy grande, amplio, donde muchos artistas quisieran entrar, pues yo le doy gracias a Dios, porque esta iniciativa nació quizás por un comentario, ¿no? Bueno, está sonando en México, me fui, de verdad era así, pues hace tres años y medio estamos dándole y dándole, y ahorita acabo de llegar, de esta última gira que se hizo, pues tenemos la primera gira no de medios, sino de show, van más de 17 fechas, Dios gracias, sí, para hacer tanto en Veracruz, en DF, ¿ok? Vamos a estar en La Maraca, vamos a estar en Gran Sol, los mejores lugares de México. Palacio de la Salsa, La Maraca. Sí, vamos a estar allí, por cierto, Luis El Villar me va a acompañar, y de verdad le doy mucho a este gran amigo, tremendo periodista de este país, y pues estamos trabajando en México, la gente ha aceptado a Anicosta en México, como se inició, como se inició el trabajo aquí en Venezuela, ¿sabes? Quizás, no sé, por ese gustico, lo que dice Melisa, que la salsa de los 90 era la que sonaba en un tiempo, y yo traté como de rescatar eso, y entonces, a esa gente que le gustó esa buena salsa, yo la traje un poco acá con una alerta actual, y en México está, gracias a mi Dios, me voy el 21, este sábado próximo para Panamá, estaré 10 días ahí haciendo lo que hice en México hace 3 años, a ver si sabes, vamos abriendo el espectro, pues.